Hola amigos de Regeneración MX, los saludo con mucho gusto con esta imagen que estamos viendo después de la conferencia de medios de este mes del presidente López Obrador, de Jorge Alcocer, el titular de salud. Ponense de acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, en cuanto finalmente que serán tres estados y no uno, los cuales regresarán a actividades presenciales después de Semana Santa, todo el país sindical, serían Campeche, sería el caso de lo que es Chiapas y también el caso curiosamente de Sonora. Vamos por partes, por principio de cuentas, el presidente López Obrador dio a conocer una nota más que importante en cuanto a la posición política y sindical de nuestro país, revelando que a partir del día de hoy, lo que fuera Carlos Romero Chams, el otro líder más poderoso en cuanto al sindicato petrolero de la República Mexicana, pasa situación de retiro, a fin de evitar que regresara al poder de esta dirigencia sindical después de terminar el sexenio de López Obrador, lo cual se está ya fraguando. Al respecto, veamos cómo lo dijo el presidente de la República. Que buscaban mantenerlo en activo porque terminando nuestro gobierno iba a regresar a la dirección del sindicato, que ese era el plan político. Eso sí, yo no lo puedo afirmar. Lo que sí hice fue indagar sobre este asunto y quiero informarle al pueblo de México que a partir del día de hoy, el señor Romero de Chams ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo. Con esto, obviamente, se da libertad sindical y también de que nuevas generaciones de petroleros puedan acceder a la dirigencia sindical del otro sindicato más poderoso del país. Nos estamos refiriendo al sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, que junto con la CTM, cuando estuvo Fidel Velázquez, obviamente fueron de los más importantes, incluso de América Latina. En nuestro contexto, también el presidente López Obrador anunció de que finalmente al último día de abril se podría tener ya garantizada al menos una dosis de la vacunación e inoculación de todos los adultos mayores del país. El día de hoy llegaron 600 mil vacunas. Como nos destaca en esta parte de video, en la cual se hizo enlace desde esta conferencia maturina de Palacio Nacional con Alejandro Svach, director de lo que es la COFEPRIS a nivel federal. Una operación que incluye a cuatro aeropuertos de nuestro país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. También otra nota importante la dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard, el cual destacó que este viernes se dará a conocer por parte de los Estados Unidos si finalmente habrán de apoyar a nuestro país con vacunas de lo que es AstraZeneca. Hay que reiterar que este biológico se concentra básicamente en la producción de Estados Unidos totalmente para beneficiar, para vacunar a los norteamericanos. Se espera que este viernes finalmente haya una resolución por parte del presidente Biden de apoyar o no, y en dado caso de que sí, con cuantas dosis a nuestro país con vacunas para aumentar de forma más rápida la inoculación de habitantes de nuestro país según el calendario nacional de vacunación. Al respecto, esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard, el cual destacó que a partir de la próxima semana se habrá de incrementar al doble laiga de vacunas, en este caso de Pfizer-BioNTech, a nuestro país. El viernes vamos a tener una respuesta y, pues, lógicamente ese día les daremos unos detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes. ¿Es posible saber al menos cuántas vacunas se solicitaron? No sabemos ahorita, es decir, solicitamos el mayor número posible y la respuesta la tendremos el viernes. Con mucho gusto. Ya para terminar, amigos, el presidente López Obrador agradeció al ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Salívar, y también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el haber respondido la carta que le envió el día de ayer, buscando investigar a un juez que dio amparos al JORMAYOR y logró la suspensión de la nueva ley energética, mediante la cual se busca que la Comisión Federal de Electricidad recuerde al grupo de Macía de ser el número uno en poder subir al Sistema Eléctrico Nacional toda la energía que produce en sus plantas, como no sucede hasta el día de hoy, que los privados son los que tienen la preferencia en este tema. Finalmente, también otra noticia importante la dio a conocer, sin duda alguna, tanto el secretario de Salud Jorge Alcocer Vareda, así como también el subsecretario Hugo López-Gatell, que el día de hoy reapareció en esas conferencias del curso de la salud aquí en Palacio Nacional. Hay que recordar, después de lo que pasó con él, la infección que tuvo de SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. En este marco, tanto Alcocer como el subsecretario López-Gatell y también el presidente López Obrador dijo que a propósito del doctor Hugo López-Gatell serían tres estados los que podían regresar a lo que es actividades presenciales en las escuelas. Serían Campeche, serían lo que es también en el caso de Chiapas y también, curiosamente, el estado de Sonora, de los cuales obviamente el que tiene más desventajas por ahora es Sonora, con el cual se buscarán vacunar a todos los adultos mayores que tenga esta entidad, así como también a los mentores de esa entidad. Hasta aquí el resumen de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Con mucho gusto le informa Carlos Guzmán desde los patios de Palacio Nacional. Gracias por ver el video.